El pasador, a ver si me da el hueco del disco. Parce. Ya si la vuelvo otra vez. Aquí es barando la 4 ya. De buenas que encontramos la tuerca para ponerle al pasador. Quedo barado de allí en esa montaña. En media montaña. ¿Crees que aquí vamos a dar una vueltecita pequeñadita o como? Una vueltecita pensé. Ni la mitad vamos.